Dante, Chicharro, bien, limpio, limpio, párese papito, no hay nada, pura pelota, párese, no hágala de la vergüenza, acá viene Belarabi, se quedó tirado, se quedó tirado Dante, Belarabi, contra Vieiriña, toca atrás Chicharro, le va a dar el segundo palo, Chicharro, 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 2 a 0, 2 a 0, arriba Leverkusen, se quedó tirado, no me estén dando lata, 2 a 0, 2 a 0, Chicharro, ahí la quiso poner, señor Izquierdo, fue donde miró, fue donde eligió, se quedan después todos protestando, no hay falta, se queda tirado Dante, pero no hay falta, piden los futbolistas del Wolfsburg, que tendría que haber cobrado el rey, le doy la derecha al árbitro, no me pareció falta, después la pone donde mira el Chicharro contra el palo, nada para hacer para Benaglio, golazo del mexicano.